Ya lo hemos prometido y nosotros seguimos aquí desde las seis y cuarto, son las nueve y cuarto. Y sin tomar un café, sin tomar nada, sin merendar. En directo. Esto no es San Miguel, porque en San Miguel nos traen las pastetas, nos traen alguna empanadilla, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Continuamos aquí en directo. Un saludo a todos los de la canal de Navarrete que nos están viendo, como es Anna, Chella, Bobaite, Navarrete, Quesa y Vicor. Un saludo también para la residencia de San Rafael, que hoy no lo hemos dicho. No, no lo hemos dicho, pero nos siguen diariamente siempre. Bueno, ¿qué invitado tenemos ahora? Un invitado que está sentado en el trono. En el trono estoy. Está en el trono, el mago Pabin. Así es. Que también hemos intentado que viniese en otros programas, pero a veces por las circunstancias no han coincidido, pero ya tenemos aquí a este mago que no es desconocido, porque sí que es la verdad que de los que hoy han entrado en este programa es un mago muy conocido, sobre todo por la gente joven. La gente joven. Mago Pabin, cuéntanos, ¿quién es el mago Pabin? Claro. Pues digamos que es un personaje que creé cuando empecé a realizar magia, que empecé cuando estaba yendo a la universidad y ahora mismo es parte mía la magia. La utilizo en la educación, en el junior y hago bautizos, comuniones y todo tipo de shows que me pidan. O sea que cualquier persona que esté interesada en tu servicio, que ponga en contacto contigo. Sí, en Facebook Mago Pabin o en Instagram estoy también. Y nada, te pueden contratar, por así decirlo, para que lo hablen y ya está. ¿Qué es un mago? La ilusión, ¿no? Esa palabra me ha gustado, me ha gustado mucho la ilusión. Yo tenía un grupo de magos antes que éramos tres y nos llamábamos ilusión y es ilusionar a la gente que hay algo más bonito que a veces la realidad y eso es ser un mago. Es como si dices, mira esto y haces pam y coges y sacas cosas que no están, ¿no? No, pero sí que está. No, pues nada, pero nos necesitamos algunos, pues nos puedes hacer un poco de magia y nos vas sacando algo. Se puede intentar, a ver, si haces así y amasas un toquillo, a veces sí que salen dos. Es decir, según te pones. ¿Eso también pasa con los billetes? Eso es lo que me dicen, pero si no, yo sería rico. Porque ya ahí te pasa. Lo típico, venga el mago, no, pero estas bolas pues tocarán. Sí, sí, son bolas, sí, muy bien. Son bolas blanditas. ¿No empezarías tú con magia, Borràs? Lo tuve de pequeñito, pero no le doy mucho. Es que todos los que cuando hacíamos magia decíamos, no, yo la varita de esto... Sí, sí, sí. Con esta bolita le encanta a la gente porque esta, por ejemplo, ¿cómo quieres que se llame? Rosana. Rosana. ¿Y esta? Esa Boti, eh. Boti, mira. Cojo a Rosana, ¿no? Y la pongo... La pongo... Mira, perdón. Cojo a Rosana y la pongo en mi mano. Cojo a Boti y la pongo en la tuya. Cierra la mano. Ahora aquí está Boti y ahora ahí está Rosana. ¿Qué te ha parecido? Estupendo, de verdad. Espectacular. Lo más magico que has visto en tu vida. De verdad, no lo había visto yo nunca. No, no, no. No lo había visto nunca. O sea, que muy bien. ¿Has visto mucho de la fosa? No, a ver. Me he quedado mirando. No, no, no. Mira, mira. Cojo a Rosana, ¿no? Jorge, a ver si puedes enfocar un poquito. A ver. Un poco poquito si quieres, pero es rápido, rápido. Sí, sí, porque yo me quedo arriba. Era una pequeña... No, pero no, que está muy bien, eh. Mira, cojo a Rosana y la pongo en mi mano. Cojo a Boti. Ven, que cierra la mano aquí. Abre la mano, por favor. Y a veces las cosas se juntan, como aquí hoy, ¿no? Exactamente, como... Suele pasar. ¿Cómo lo ha visto? Yo creo que eso es... Suele pasar. Pues sí. Esa es la magia que crea el mago Pavel. Y muchas cosas hago. Y muchas cosas más. Sí. ¿Qué truco de magia... Jorge. Ha sido... No, 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 continúa, continúa. Ah, ¿qué truco de magia es para ti el más difícil en estos momentos? Porque habrá... Que yo sepa hacer o...? Sí, que tú sepas hacer. Pues uno... Digamos que tengo dos. Uno que hago unas monedas de cobre, las transformo en plata. Y luego otro que tengo que... Es que tiro humo con una pipa en una baraja y salen los huesos. Con el humo se mueven solos y salen. Y eso es lo más difícil que... Y estás ahí en ello. Sí que me ha salido, pero al público no lo he llegado a hacer. Lo he hecho una vez solo. Y no es el truco que digas... Va, voy a hacer esto. El decir, voy a arriesgarme a... Claro, es arriesgarse porque es muy difícil y hay muchas variables. ¿Qué hace el mago Pavel? ¿Se entrena? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo practicas? ¿Tú solo vas a cursos? ¿Haces...? Empecé yendo a cursos. Y digamos que los magos somos muy familiares. Encontramos a una familia y ya te nutres de ellos. Entonces, pues empecé con un amigo mío que era mago y empezó a enseñarme, enseñarme. Y luego ya me metí en una asociación mágica y luego ya he ido por libre. Digamos, leyendo libros, DVDs, de magos famosos, tamariz, todo esto. O sea, que tienes que seguir entrenando. Sí, siempre. Por supuesto. O sea, eres como un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, lo que seas. Seguis entrenando para cuando tengas que actuar. Sí. Y esto es nuevo, ¿no? Cosas nuevas. Sí, claro. Claro. Porque ahora está lo que nos ha hecho ahora las pelotitas. Si queréis que os hagan... Sí, claro, claro. Para eso hemos venido. Yo creo que la cosa... Me ha llamado mucho la atención... Me ha llamado mucho la atención el... El maletín. El maletín. Sí. ¿Un maletín? Pero el maletín lo tienen mirando para allá. Porque no, no, no. No, no, no. ¿Puede morter? Puede haber. Hay de todo. Hay de un huevo, es que según tenga cosas, ¿sabes? Sí. Pero no, no, esto es porque... No, pero a mí me interesa que la gente vea que tiene un mago dentro de la maleta, porque estoy que enseñarlo todo. Un desorden, diría yo. Pues esto es un caos, ¿no? Esto es un caos. Hay una copa, hay un boli, hay unas tijeras, hay pegamento, hay cartas... ¿La bola roja? Pues una bola más grande, ¿no? Sí. Una bola. Porque... Porque te voy a convertir una pequeña en una grande. Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O un tomate, si no lo veas. También me llama mucho la atención porque antes de empezar, se ha remagado. Sí, me gusta saber que voy limpio. Es que antes decíamos los magos, ¿no? Sí, se lo meten ahí. Era imposible que se lo metieran todo aquí, los magos. Sí, sí. Siendo mago, porque los magos es una ilusión, tú lo has dicho, son trucos. ¿Tienes miedo de que algo... o has tenido miedo de que algún truco se descubra? Sí. Claro. Pero por otra parte, no, porque no suelo tener ni miedo ni vergüenza. Porque si fallo, ¿qué pasa? Pues nada. No pasa nada, en absoluto. El único que pierde eres tú. En absoluto, exactamente. ¿Sabes? Yo, vale, puedo quedar mal, pero realmente yo no tengo ningún problema. Yo lo hago para hacer a la gente feliz en ese sentido. Y si fallo, pues me sale mal solo por el espectador, pero lo único que tengo que hacer luego es entrenar más. Es como el que falla en disparo de fútbol. Correcto. Por eso la mayoría ahora de los magos sí que es verdad que juegan mucho con sus manos, con los trucos, pero tienen un palique que creo que también eso hace que el espectador, el que está viendo, pues tenga también la mente, porque vosotros jugáis con la mente. Las personas jugáis con que el espectador... a ver, no sé cómo aplicarlo. Sí, diría psicología, la magia es una ciencia realmente, ¿no? Le apartéis del truco, o sea, del verdadero truco... Lo lleváis a otra espacio. Exacto, para que no veáis exactamente lo que estáis haciendo. Sí. Hazle una rosana, que se vaya un poquito... Venga, un poquito, mira. Que se vaya un poquito de cara de canse. Si la gente no las conoce, pues aquí saco las cartas, ¿vale? Las cartas de póker, ¿vale? Yo no sé si ahí se verá. Sí, supongo que sí, ¿no? Sí, sí, perfectamente. La posee de todo tipo, pin-pap-pun, ¿vale? El mago por lo típico. Dicen, a mí no me gusta hacer juegos de magos porque si no la gente se cree que puedes hacer cosas chulas y eso no es. No hay que intentarlo. Yo siempre me gusta cortar y recortar Porque por si acaso, ¿vale? Y mira, te voy a dejar que tú, por ejemplo Cojas la carta que quieras Yo no la quiero ver, ¿eh? Enseña a la cámara, ¿vale? Y ahora Espera, espera Enseña a la que te veas ¿Vale? Perfecto ¿Me tiene? Vale Que no la vea yo, ¿eh? Que si no, ya ves tú Vale, ahora mira, corta por donde quieras tú, José María Sí Por la, yo qué sé, ahí mismo, ¿no lo ha cortado él? ¿No lo ha cortado él? No me da igual ¿Vale? Y ponemos aquí, ¿vale? Ahora mismo, yo aquí no sé lo que hay Es imposible que sepa tu carta Pero tengo un superpoder Yo no sé si lo sabíais Soy chugano, ¿sabéis qué? ¡No lo he dicho! ¡Pedro, no te enfades! Tengo un papelito, ¿vale? Y aquí llevo un ¿Dónde está? Sí, aquí Un texto, ¿vale? Un permanente Entonces, tú Tu carta puedes escribirla Y luego plegarla No me acuerdo ¿En serio? ¿Tú sí que te acuerdas? ¿La has visto? No me acuerdo tampoco En serio ¿Sabes la carta? ¿Puedes escribirla tú? Ven, ven, ven No, Santiago, ven Santiago, ven En serio No me acuerdo Es que yo no la sé Pero no la tengo clara Vale, yo no la quiero ver Escrívela Y haces una bola de papel Para que yo no sepa lo que es, ¿vale? Tengo clara la letra Pero no me acuerdo Sí Ay, qué desastre de muchacha No te preocupes Vale, y luego haces una bola Que yo no pueda leer lo que es eso Es que esto forma parte de ¿Ya está? No, porque es que el papel Bueno, pero hay que hacerlo suavecito Es que lo habéis marcado Está Vale Que no se vea la mesa No os fastidiéis Está ya Este momento Bueno Vale, a magia la hacéis haciendo vosotros Sí, no, yo no sé Ya tenemos la bola Ya tenemos la bola Vale Ya está, la bola Mira, eh Yo aquí no puedo ver lo que hay, ¿no? No, no, no Ni yo tampoco Mira Contra Ya está Yo tengo el poder Que por el olfato Puedo saber Qué carta es O sea, tú veas que Hemos encendido el fuego Ha desaparecido el fuego He cogido He cogido la carta Bueno, he cogido el olor de la carta Vale Entonces, vamos a ver Qué cartas hay Muchísimas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero Tú más o menos te acuerdas de la carta Sí Yo también, sí Ah, ya sé dónde está Entonces, voy a oler Y voy a ir separando, ¿vale? Vale A ver Yo diría que aquí no está ¿Te tenemos que decir? Sí, me te dije No, no está Vale, bien No, por si acaso Yo qué sé La de por si Vale, voy aquí Vale, aquí tampoco está, José María Tampoco está Perfecto Que viene como Sí, sí, sí Va por bien, va por bien Vale, espera que estire otra vez Que si no Que tienes dudas Sí, claro Esto no Buah, por aquí no me huele Esto fuera Aquí está No, aquí no, ¿verdad? No Vale Vale No, esto no Esto sobra Esto sobra Sí No, esto se pone difícil Ya hay menos ¿Puedo coger la mano estas, no? Sí, sí Esto sobra también ¿Es posible? Vale Estas dos sobran también Muy negras Estas también A ver, dame un momento tu mano Yo diría que es la jota de corazones Es la jota de corazones Muy bien Muy bien Dice que te lo loco con la chugana Y es verdad, es verdad Lo huele, lo huele Lo huele Increíble De la magia que haces ¿Qué es lo que más te gusta? Porque de lo que hacéis Están las cartas Están Hacer Desaparecer cosas Aparecer cosas Realmente soy muy variado Me gusta Me gusta Lo que más me gusta Es contar historias Ya luego lo que utilices Me da Me da un poco igual Lo que es cierto Que las cartas te dan una Variedad que otras cosas No te dan Desde que Tamariz Pues hacía historietas Con las cartas Porque tienes pues Y con el violín Claro Y con el violín Es que eres mago Un brazo Guras y todo Y aquí puedes contar Lo que tú quieras Realmente Cuéntanos una historia ¿Queréis que os cuente Os haga un juego Uno de los juegos más difíciles Que se hace ¿Vale? Va, pues vamos a hacer Sí que te voy a pedir Luego en un momento Que enfoques hacia allí Porque me voy a mover ¿Vale? Sí, no te preocupes Si está Jorge No te preocupes Vale, mira Vamos a hacer El boli Lo guardado Yo tengo aquí No te preocupes Vale Rosana Voy a pasar cartas así Con el dedo Y tú cuando quieras Dices ya ¿Vale? Vale Ya Antes de que acabe Venga abajo Vale Ya Ahí ¿Vale? Vamos a ver qué carta es Tú la puedes ver también Si quieres La magia no va a ser Mira Sí Vamos a ver qué carta es Mira La reina de corazones Madre mía Qué bonito Entonces Si quieres La puedes firmar ¿Vale? Ah Firma ahí en grande Que se vea Para que ellos lo vean Yo le enfoco un poco Para que se sepa Que la única carta Que tiene su firma Es esta Sí, dame Dame que la enseñe A la cámara Sí, toma Enseña ahí Y ahora si quieres Me planto un poco Claro ¿Vale? Dame ¿Vale? Sí, sí Se ve Se ve Perfecto Vale A ver Toca ahí un momento A ver Mírate el dedo ¿Hay negro? No Eso es que está seco Vale Vamos a ponerla ahí Y Ahora tú María Cuando tú quieras Dices ya ¿Vale? Ya Ahí Vale Vamos a mirar A ver qué carta puede ser Dime un número Porque como salga Te cagas aquí hoy Va, dime un número El 8 El 8 ¿Te imaginas que sale Es tu favorito? No, sale el 8 El 2, bueno, casi Bueno, sí Porque es lo que llevo en el fudito A mí me gusta Vamos a firmar ahora Esta por aquí ¿Vale? Y pones tú José María Y esta polla aquí Esta me acerco yo ¿Vale? No le paro Se va a ver Es decir Si, si Lo pongo aquí Es roja Y se ve que es su firma No hay problema Vale Mirad Vamos a hacer una cosilla ¿Vale? Tengo aquí Una copa Que la habéis visto antes ¿Verdad? Yo digo ¿Para qué querrá la copa? Rosana, ¿tienes alguna mujer de la copa? Sí Sí, si no sería un plato Bueno, vale 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 Bueno Mirad lo que vamos a hacer Tu carta era el 2 de tréboles ¿Era? Sí Sí, el 2 de tréboles Y tu carta La reina de corazones Mirad Lo que vamos a hacer es Voy a meter aquí El 2 de tréboles Tu carta, ¿verdad? Perfecto Esta firmadita Mira Vamos a enseñarle aquí un poquito Tampocame, ¿vale? Su carta Que es el 2 Y está firmadita por José María, ¿no? Pues vamos a hacer Que tu carta Encuentre la suya ¿Te lo crees? Yo No, poco me lo quiero Mira Mira Su carta Ahora mismo Está en una cúpula, ¿no? Sí ¿Vale? Es realmente imposible Que yo aquí Pueda traspasar ¿Por qué? Porque esto sería Lógica, ¿no? Pero la magia dice Que yo incluso Si hago así Bien Que se está A ver, José María Esto pilla lo Porque si parpadeas Te lo pierdo A ver Espera, espera Espera Espera, espera Espera Ahí Una, dos, tres Vale Aquí está Esta que está ¿Esa es la mía? Esta es la carta de Rosana Está firmadita Pero no solo eso Y es que Si trabajáis junto aquí Haciendo Pues ya está bonita Las firmas Se pueden llegar Incluso a Sí, hombre Madre mía Qué fuerte Qué fuerte Qué bueno Qué bueno Muy bien Nos la podemos quedar Claro, claro Para vosotros Nos vamos a quedar Para tenerlo aquí Impresionante Impresionante De verdad Yo he quedado alucinado Muy bonito No sé si en la cámara Y la gente desde ahí Lo ha podido ver Pero Sí, bueno Lo que se ha podido Se intuye Pero la verdad Todavía que no están pegaditas Que hay gente que hace Claro No es falso Impresionante Muy bien Y cosas así De verdad Porque tú estás Haciendo magia Y estás haciendo bastante magia Sobre todo con los niños Sí ¿Qué es lo que más Les gusta a los niños? Las cartas Realmente no Les gusta lo visual Las pelotitas Que algo se mueva Desaparezca algo Haznos desaparecer algo O algo Aparecer algo Yo sé hacer desaparecer Pero aparecer No Yo quiero desaparecer No Y nada Eso pues Algún Algún trucillo más Tengo uno más si queréis No sé Vale Lo que pasa es que este sí que Yo creo que Lo mejor es que me acerque a la cámara Porque es un hilo Y si no Pues a lo mejor no se va Vale Pues Jorge te Me pongo aquí si quieres Vale Donde Jorge te diga ¿No? Muy bien Delante La copa la puedo quitar La copa Sí, quítala ya No me falta ¿Dónde? Aquí mismo Sí, me da igual O sea, aquí se me ve Vale ¿Hace poco más? ¿Sabes? Está el proyector Ah, sí, está el proyector Vale La luz azul queda bonita Vale Bueno ¿Qué es esto, José María? Pues un hilo de coser de mi suegra Cuando cosía a la mujer El mismo El mismo de la calle purísima Ya ves que lo tenía Lo tenía él Mira Pues realmente lo que es esto Para mí no es un hilo Es Telenguera ¿Cómo te quedas? ¿Por qué? Porque Telenguera Es un canal ¿No? Un canal de televisión Pero hay gente Que no piensa En que detrás de esto Hay mucho trabajo Que las cosas Se realizan A la primera ¿No? Hay que hacer cortes ¿Verdad? Que hay que buscar A la gente Con la que Vamos a grabar Vamos a entrevistar Tenéis que preparar Vosotros las cosas Y que También estéis aquí Haciendo un esfuerzo Muy grande ¿No? Todo esto Al final Acaba haciéndose Pues Un lío de cosas De Que recortes elicio Música Que si los disfraces Pero Lo bonito de esto Es que Al final Los que realmente Hacéis magia Sois vosotros Porque conseguís Que Yo desde mi casa Puedo encender la tele Informarme Informarme De todo lo de telenguera Y eso Sigue es magia Porque es precioso ¡Hala! ¡Qué chulo! Muy bueno Muchas gracias Gracias Muchas gracias ¡Hala! ¡Qué bonito! La verdad Yo creo que con eso Si es un hilo de coser De mi madre Loli Luego te lo devuelve Luego te devuelve Y es bonito Ese truco Y es bonita Pues esa Esa forma de contar Las historias Con la magia Y jugar con la ilusión De todos nosotros Bueno Los telespectadores Ya saben Si necesitan un mago Para comuniones Bautizos Bodas Divorcios Lo que haga falta O sea Cualquier tipo de eventos Facebook Mago Pavel Porque donde te podemos encontrar Mago Pavel Facebook Y aquí pues tengo también Una tarjeta Que luego si queréis Poner los datos O lo que queráis Claro Vale Mago Pavel Mago Pavel en Facebook Y en Instagram Pavel Mago Y mi número pues No lo voy a dar aquí Pero Pero está No te preocupes Si no es de esto Yo te lo toqué Yo me lo hago Sí a mí Ah pues ya está Claro Mago Pavel Arroba Pavel Mago Eso es en Instagram Y luego 607 513217 607 513217 Y si no Ya saben quién es Es el hijo De Loli Y Pedro Además que lo ves por la calle Y por la calle Puedes decir Venga venga Pero no sabéisme mucho Por si acaso Por si acaso Yo te agradezco un montón Que hayas venido Y te digo Que no será la última vez Vale 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 Lo volveremos otra vez Con otros trucos Y con otra magia Que nos ha hecho La palabra De ilusión Me ha gustado muchísimo Que es la magia La magia es ilusión Si en que la televisión Hace magia Vamos a desaparecer Nosotros durante unos minutos No se vayan Sigan cenando Manténganse sus asientos Porque estos son Las 10 menos 20 Y viene Santi Viene Santi con el compostaje No Viene Santi Viene Santi Santiago viene con el compostaje Viene con el cartón Viene con todo Y nos va a contar Muchísimas cosas De lo que es En este caso El medio ambiente Y bueno Aprenderemos Y aprenderemos Con él siempre se aprende Siempre se aprende No se vayan Que volvemos En Enguera Televisión En directo En el programa Los Enguerinos Hablan No pasa Que chulo Me ha encantado Ha sido muy bueno